La Fundación Zamora Terán celebra 5 años de la implementación del programa Una Computadora por Niño con el foro Impactos y Avances en la Integración de la Tecnología a la Educación Primaria de las Comunidades de Nicaragua. Y para conversar sobre este programa educativo y lo que ha hecho por la niñez nicaragüense se encuentra con nosotros María Josefina Terán de Zamora, fundadora y presidente de la Fundación Zamora Terán y Félix Guerrido, director de la misma institución. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. María Josefina, ¿cómo llegó la Fundación Zamora Terán a este proyecto particular de las computadoras XO? Bueno, yo siempre digo que la labor social a mí siempre me ha encantado y buscábamos hacer algo que realmente dejara impacto en nuestro país. Y por diocidencias conocimos este proyecto educativo Una Computadora por Niño implementado en la Universidad de MIT en Boston y vimos realmente un espacio que nosotros podíamos realmente hacer impacto a través de una educación de calidad en los niños de las escuelas de primaria de Nicaragua. Así que aquí hemos estado durante estos cinco años con mucho amor y mucha energía desarrollando este proyecto. Félix, después de cinco años me imagino que ya pueden medirse resultados tangibles. Ya están cubriendo creo que completa casi una generación de niños desde primero hasta quinto o sexto grado de primaria. ¿Cuál es el balance que han logrado ustedes identificar de estos cinco años de trabajo? Gracias Juan Carlos. Efectivamente, y ya hablamos de la generación XO. Niños y niñas que han estado en el proyecto educativo durante cuatro o cinco años que hoy día ya están cruzando la secundaria. ¿Qué vemos después de estos cinco años cortos y largos al mismo tiempo? Notamos que se puede implementar en Nicaragua que hay mucho talento en las escuelas, en los docentes, que hay un terreno muy fértil para desarrollar una propuesta de calidad de la mano con el Ministerio de Educación Pública, que hemos notado a nivel de evidencias claras. Por ejemplo, hemos visto que los estándares de lectura en niños y niñas de primero a sexto grado con la medición, con un instrumento estandarizado, logramos superar los números, los estándares de nivel internacional. O sea, tenemos niños en primer grado que están leyendo entre 25 y 30 palabras, igual en segundo grado y en tercer grado. Además, vemos que el impacto trasciende la escuela que va a la casa. Tenemos historias maravillosas que estamos sistematizando de madres y padres de familia que aprenden a leer. Es muy importante lo que mañana vamos a mostrar a través de los niños y las niñas, docentes y directores, de cómo ya hablamos de una generación donde han desarrollado un nivel de competencias importante. Capacidad de administrar la información, no solamente de acceder a través de Internet, que ya es un paso muy importante, sino de administrarla. Capacidad de una comunicación muchísimo más fluida, pensamiento crítico, el desarrollo de una visión más estratégica, etc. Han sido cinco años intensos de trabajo, como te digo, de la mano con otras instituciones, con el Ministerio de Educación Pública, para hacer esto realidad. Y dicho sea de paso, porque siempre lo mencionamos, gracias a tantos donantes que han creído en ese proyecto. Se hace notable en estas circunstancias la diferencia entre los niños que tienen acceso a la tecnología y los que no tienen acceso a la tecnología. ¿Y cómo podemos salvar esa brecha? Bueno, yo creo que más importante, verdad, es el notar ese entusiasmo que los niños están desarrollando para ir a las clases hoy en día que tienen acceso a esta computadora. Nosotros decimos que la tecnología por sí sola no cambia vidas, pero ese acompañamiento constante que nosotros le estamos dando, sobre todo a los docentes, acompañarlo en esos cambios de aprendizaje, cambios de enseñanza, hace que estos niños realmente se vuelvan protagonistas de su propio aprendizaje, que quieren ir a las escuelas. Y para nosotros, verdad, es una cosa que realmente nos anima, nos encanta ver estos resultados que, como les decía Félix, estamos teniendo y que mañana vamos a poder una vez más mostrar. Nos sentimos no solamente felices, contentos, sino que motivados y comprometidos con nuestros donantes, el poderles decir que sí se puede, que estamos haciendo estos cambios. En el foro van a compartir experiencias representantes de organizaciones similares en otros países. ¿Qué ha destacado la experiencia nicaragüense frente a otros territorios donde se está implementando este programa? Mira, Juan Carlos, básicamente que desde el inicio, y gracias a la visión de los fundadores de la Fundación, Doña María Josefina, Don Roberto Zamora, nosotros nacimos con la visión clara de que se trataba un proyecto educativo. No así en otros países, por distintos enfoques, no digo si es mejor o peor. Sencillamente nosotros desarrollamos una propuesta integral, pertinente y sostenible, a través de la cual logramos todo un desarrollo de formación docente, de investigación y medición de impacto, todo un seguimiento del programa a través de una labor muy importante de voluntariado. Tenemos más de 400 en todo el país. Y de un soporte técnico también a nivel de seis centros de mantenimiento que tenemos en todo el país, donde hemos logrado evidenciar que la tecnología por sí sola no cambia vidas. Pero si se acompaña de procesos muy importantes, como el docente y el padre y la madre de familia, como lo van a poder ver mañana en el foro, entonces la tecnología realmente se convierte en una catapulta importante en esa oportunidad de que para muchos niños es la diferencia. Te cuento una pequeña anécdota de lo que está ocurriendo en Ometepe, donde sabemos que tienen una situación todavía hoy crítica, donde hay muchas familias en albergues. En una escuela donde está el... Bueno, en todas las escuelas de Ometepe, porque Ometepe es inla digital y hay las 34 escuelas. Entonces nos contaban ayer de que para qué sirvió el internet y la computadora. En un albergue, en una escuela, la Pedro Joaquín Chamorro, los mismos niños podían monitorear a través de internet cómo iba a estar el clima, qué iba a ocurrir y por lo tanto poder prevenir cómo tenían que prepararse en el albergue. Eso te da una idea de cómo puede impactar tecnología, educación, niños con una visión distinta. Con todas las lecciones que se han aprendido en estos años, ¿cuál es el próximo paso para la Fundación Zamora Terán y el programa Una Computadora por Niño? Bueno, yo digo que seguir y seguir adelante realmente sin parar, comprometidos con esta labor que estamos haciendo y sobre todo darle la sostenibilidad, ¿verdad? Todas estas 122 escuelas, más de 32.000 niños, van de 900 docentes que ya pertenecen a este proyecto educativo. Y yo siempre digo que con fe, con ayuda de Dios y con más y más y más donantes que podamos contagiar, seguir avanzando para que todos y cada una de las niñas y los niños de las escuelas de primarias de Nicaragua puedan tener su propia computadora. Félix, ¿el foro de mañana es una actividad abierta a todo el público? ¿Cómo funciona? Sí, es abierta a todo el público. Queremos que muchos nicaragüenses se den cuenta de lo que se puede hacer en Nicaragua, de lo que se puede exportar en Nicaragua, educación de calidad. Entonces, están las puertas abiertas. Va a tener lugar en el Centro Financiero Lafice, ¿verdad? Así es, Centro Financiero Lafice. A partir de las 8 y media ya la feria de proyectos escolares comunitarios va a estar abierta para todo el público. Entonces, ojalá que muchas personas se puedan animar. La gente que está viendo el programa ahorita y que tal vez quisiera participar de alguna manera en la iniciativa de ustedes, ¿cómo puede encontrar información y ver de qué manera aportar a este programa? Bueno, a través de nuestra página web, ¿verdad? Y cada día más y más personas se suman a este gran esfuerzo. Todos los meses, inclusive a través de tarjetas de crédito, estamos recibiendo donaciones. Creo que es un momento muy oportuno para decirles a todos gracias, gracias, y muchísimas gracias. Los invitamos a que sean amigos también nuestros a través de Facebook, a través de Twitter, donde diariamente estamos poniendo información para que se mantengan al día, para que conozcan el proyecto educativo, para que se enamoren de él y para que todos realmente podamos hacer de este proyecto un proyecto de nación. María Josefina Terán de Zamora, presidenta y fundadora de la Fundación Zamora Terán, y Félix Carrido, director. Muchas gracias por acompañarnos y felicidades por llegar a estos cinco años. Gracias, Juan Carlos. Te esperamos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!